bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como tener dos cuentas de whatsapp una con tu numero de movil de siempre y otra cuenta con el numero fijo de tu casa como vemos yo tengo whatsapp normal el de siempre el de toda la vida con mi numero de movil y para crear una nueva cuenta vamos a necesitar la aplicacion whatsapp business que es una version oficial de whatsapp y la puedes descargar desde la descripcion de este video cuando abrimos la aplicacion por primera vez damos permisos para que acceda a los contactos y almacenamiento hasta aqui todo normal como en la aplicacion whatsapp de siempre y ahora puedo introducir un numero de movil y asi tendria dos cuentas de whatsapp con numero de movil en un mismo telefono pero yo lo que voy a hacer es introducir el numero de telefono fijo que tengo aqui a mi derecha asi que voy a pixelar parte de los numeros por privacidad pero si os fijais empieza por 952 y en españa este es el prefijo de malaga asi que pulso en siguiente y luego en ok aqui voy a pulsar en ahora no pues jamas va a detectar el mensaje sms con el codigo de verificacion pues va a llegar al telefono fijo asi que pulso en ahora no ahora esperamos a que pase la cuenta tras de un minuto pues mi linea de fijo no permite recibir mensajes sms asi que espero el minuto de cuenta tras y ahora si pulso en llamame pongo el codigo de la locucion de voz bueno ya esta listo aqui nos dice si queremos registrarnos con el nombre de empresa frank javi yo como no tengo una empresa asociada a este numero pues da igual y lo dejo asi como vemos la interfaz es muy parecida practicamente igual y bueno si estas aburrido puedes hablar contigo mismo con tus dos cuentas de whatsapp y bromas aparte hay algunas diferencias con la aplicacion oficial en ajustes puedes poner datos relativos a tu empresa como la direccion web o la ubicacion pues esta seria una forma de tener dos cuentas de whatsapp en un mismo dispositivo y ademas con la posibilidad de usar tu numero de telefono fijo que eso hasta ahora no existia asi que yo me despido aqui nos vemos en un proximo video